Claro Video tiene un nuevo beneficio para ti. Compra contenido y descárgalo para verlo sin conexión a Internet. Ingresa con tu nombre y contraseña. Si eres un nuevo usuario, regístrate siguiendo los pasos que te indica el sistema. En el paso a ingresar medio de pago, encontrarás el botón Saltar este paso. A continuación, valida el método de pago que ya tienes cargado en tu cuenta o elige uno si es la primera vez que realizas la operación. Un mensaje aparecerá en la pantalla para informarte que la transacción fue exitosa. Aquí podrás escoger descargar el contenido que quedará en tu dispositivo para verlo incluso sin conexión o también podrás elegir reproducirlo en ese mismo instante. Si es la primera vez que visualizas un contenido en Claro Video, instala Silverlight, un complemento gratuito y seguro que te propondrá el sistema. Luego, deberás instalar la aplicación Claro Video Centro de Descargas. Cada vez que elijas descargar un contenido, deberás ingresar allí y dar clic en Sincronizar para comenzar la descarga. Haz clic en tu nombre de usuario y luego en Historial para consultar y administrar los contenidos descargados, rentados y adquiridos. Ten en cuenta que la primera reproducción de un contenido requiere por unos minutos de una conexión a Internet para validar su licencia. ¡Listo! Ya puedes comprar y descargar lo mejor de Claro Video para disfrutarlo en todos tus dispositivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!